¡Suscríbete! 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 la ¡Suscríbete! ¡Meotas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ave es mi opinión! ¡Gracias! ¡Aquí está abajo! ¡Apí está abajo! ¡Cacuada abajo! ¡Zá abajo abajo! ¡Nosces cocción! ¡Gracias! 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 This is really, really something... I think I have got like a... I don't know, thousands of tiles broken And it's still going on, it's still going It's already 67, 68 Okay, one minute Fuck, my roof is Look Look Fuck I heard very bad, bad sound from the roof I think like a thousand of tiles collapsed Maybe not a thousand, but Fuck, dozens at least So I need to go up and check Now I stop A little bit My legs still shrug Look Scrapped Now there's smoke on the floor, it's happening Anything It looks big ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!